¡Listos para jugar! ¡Al juego gigante de Paw Patrol! Tenemos que girar la rueda para caer en nuestros perritos preferidos de Paw Patrol y descubrir qué sorpresas tienen para nosotros. ¿Quiénes juegan? Tenemos a Marshall, el perrito bombero, Skye, la perrita piloto, Chase, el perrito policía, Everest, la perrita de la nieve, Rubble, el perrito constructor y un perrito misterioso. Las pistas de este perrito… Es que su color preferido es el verde y le encanta reciclar. Yo creo que sabéis quién es. Dad a me gusta si sabéis quién es. Vale, ¿listos para la primera tirada? ¡Allá vamos! ¡Le toca al personaje misterioso! ¡Madre mía, no puedo creer que ya le toque al personaje misterioso en la primera tirada! ¡Ya sé a qué perrito le gusta el verde! ¡Vamos a comprobar! ¡Uno, dos, tres! ¡El personaje misterioso era el Grinch! ¡Yo pensaba que Rocky era el personaje misterioso! Grinch, ¿a ti también te gusta reciclar? Bueno, soy verde como Rocky y puedo hacer sonidos de perrito como él. ¡Muu! ¡Muu! ¿Ves? ¡Soy un perro verde como Rocky! Y tengo una sorpresa para ti. Mi equipo de villanos también quiere jugar para llevarse los juguetes. Si encuentras otros dos villanos en los círculos, entonces pierdes la partida y mi equipo de villanos gana. ¡Va a ser muy divertido! ¡Ganaremos el Sparkles! ¡Ah, y una cosa más! ¡Te he dejado una sorpresa colorida! ¡Oh, no! ¡Oh, ¿por qué? ¡El Grinch es muy perverso todo el tiempo! ¡Y podéis creerlo! ¡Nos ha estropeado nuestro juego de Paw Patrol! ¡Dice que dos de sus amigos villanos están escondidos en los círculos del tablero! ¡Y dice que si salen los dos villanos, perderemos la partida! ¡Oh, no! ¡Esperemos que la próxima sea un cachorrito! ¡Turno de la tirada número 2! ¡Le toca a Skye! ¡Skye es genial! Tiene los ojos rosas, las gafas rosas... ¡El rosa es mi color preferido! ¡Y lo mejor de todo, le encanta pilotar aviones! ¡A que es genial! ¡Yo también quiero volar! ¡Mirad cómo vuelo! ¡Estamos en el cielo! ¡Tres, dos, uno... ¡Estupendo! ¡Mirad todos! ¡Es el avión de juguete de Skye! ¡Me encantan los aviones! ¡Vuelan muy alto en el cielo! ¡Y es como si fueras en un autobús enorme por el cielo! ¡Mirad! ¡Este tiene una raya verde, cuatro ventanas y alas rojas! ¡E incluso se abre! ¡Podemos meter a todos los cachorros de Paw Patrol! ¿Habéis montado en avión? ¿A dónde fuisteis? ¡Poned Go en los comentarios si alguna vez habéis montado en avión! ¡Me encanta volar en aviones! ¡Hora de la tirada tres! ¡Le toca a Marshall, el perrito bombero! ¡Hay que apagar el fuego! ¡Genial! ¡Allá vamos! ¡Tres, dos, uno... ¡Mirad todos! ¡Es el camión de bomberos gigante de Paw Patrol! ¡Es increíble! ¡Y también enorme! ¡Es de color rojo, tiene luces, una manguera, una escalera y la escalera incluso se extiende para llegar más alto! ¡Conozco a alguien a quien le encanta este juguete! ¡Es Marshall! Como Marshall es un bombero profesional, me va a decir cuál es su parte preferida del camión. ¡Ah, la escalera! ¡La mía también! ¡Y la escalera de este juguete es súper, súper genial! ¿Quieres jugar con él, Marshall? ¡Yo me uniré después! ¿Listos para la tirada número cuatro? ¡Sí! ¡Le toca a Everest, la perrita de la nieve! ¡Le encanta la nieve! ¡Y esquiar, hacer snowboard y hacer muñecos de nieve! ¡Hace bastante frío por aquí! ¡Uf! ¡Me encantaría tener aquí mi abrigo! ¡Vamos otra vez al tablero! ¡Ya no tengo frío con mi abrigo! ¡Vale, vamos a ver lo que tiene Everest para nosotros! ¡Tres, dos, uno! ¡Au! ¿Qué pasa? ¡No puedo abrir este círculo! ¡Oh, no, chicos! ¡Es Romeo! ¡Y como ya sabéis, Romeo es un villano! ¡Tiene que ser uno de los dos villanos que decía el Grinch! ¡Si conseguimos otro, perderemos! ¡Ay, tengo un mal presentimiento! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh, qué asco! ¡Es Sly! ¡Es pegajoso, brinjoso y asqueroso! ¡No, otra horrible sorpresa! ¡No puedo creer que Romeo nos haya engañado! ¡Oh, si el equipo de los villanos consigue otro punto, perderemos! ¿Y ahora qué hago con todo este slime? ¡Siguiente tirada! ¡Le toca a Chase! ¡Qué bien que nos toque Chase! ¡Es un perrito muy bueno! ¡Siempre atrapa a los malos! ¡A todo el mundo le encanta Chase! ¡Esperemos que no haya otro villano! ¡Si no, perderemos! ¿Listos? ¡Tres, dos, uno! ¡Mirad, chicos! ¡Es un regalo! ¡Es un Treasure X! ¡Es genial! ¡A mí y a Chase nos encantan los Treasure X! ¡Eso quiere decir que ganamos la partida! ¡Bien! ¡Toma ya, Romeo y Grinch! ¡Lo conseguimos! ¡Sí! ¡Qué ganas de jugar a los juguetes con mis amigos de Paw Patrol! ¿Eh? ¿Cómo puede ser? ¿No he ganado? ¡Oh no! El Sparkles y sus amigos siempre me estropean los planes. Se suponía que yo debería ganar esta partida. No los perritos tontos. ¿Cómo es que solo han salido los villanos una vez? ¡Suscríbete al canal!